Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira, como todos sabemos, anda demasiado activa en sus redes sociales, así que a diario se pone en contacto con sus seguidores, ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar algunas de sus canciones o hacerles una petición muy especial a sus más fieles seguidores. Se sabe que la de barranquilla está trabajando en algo grande y muy pronto nos dará la sorpresa. Desde ayer la artista se encuentra nuevamente en Los Ángeles, California, ya que fue captada tomándose varias fotos con sus más fieles seguidores. En las fotografías se puede ver a la cantante feliz posando para la cámara con sus espectaculares gafas negras que tanto le encantan. De hecho, se filtró otra fotografía donde se puede ver a la intérprete de Acróstico de Rumba con un look súper espectacular que consta de unos jeans azules, una camisa negra sin mangas de satín y su gran cabellera suelta. Es más, la artista está acompañada de un chico bien guapo, la cual pareciera que la tiene agarrada por la cintura. Este misterioso hombre podría ser un buen amigo o un fiel seguidor. Mientras sus seguidores esperan con ansias, los nuevos trabajos de la cantante barranquillera sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.